¡A la rera! Por quererla es que estoy así seco y más seco me voy a poner Y poquito a poquito me quedo, sequecito por esa mujer Por quererla es que estoy así seco y más seco me voy a poner Y poquito a poquito me quedo, sequecito por esa mujer Y sé bien que la dejo y me muero y mi vida la voy a perder Que me siga secando aunque muera, sequecito por esa mujer Por quererla es que estoy así seco y más seco me voy a poner Y poquito a poquito me quedo, sequecito por esa mujer ¡A la rera! ¡A comer! Es un mal que no tiene remedio, es difícil para resolver Que me siga secando aunque muera, sé que cito por esa mujer Por querer es que estoy así seco, y más seco me voy a poner Y poquito a poquito me quedo, sé que cito por esa mujer No me importa lo que el mundo diga, ni me importa su proceder Yo la sigo queriendo aunque muera, sé que cito por esa mujer Por querer es que estoy así seco, y más seco me voy a poner Y poquito a poquito me quedo, sé que cito por esa mujer No me importa lo que el mundo diga, no me importa lo que el mundo diga Gracias por ver el video